Buenos días, buenos días. Pues miren, yo ahorita aquí estoy a punto de salir. Voy a la tienda. Me ando preparando. Con varias cositas. No sé cómo hacerle aquí. Es que está bien frío. Voy bien abrigada. Así porque está bajando mucho la temperatura. Me acabo de bañar ahorita. Y todavía llevo el pelo suelto. A ver si no me hace... El pelo mojado, perdón. A ver si no me hace daño. Pues ahorita es un día muy frío, muy nublado. Está bajando la temperatura mucho, mucho. Al rato va a empezar a llover. Aquí no nos ha llovido, pero en otros cuartecitos de aquí de esta área donde yo vivo, de Mesquip, ya está lloviendo. Así está corriendo un airecito. Estas plantitas ya las voy a meter al ratito porque ya están bien frías y se me van a secar, se van a quemar. Entonces al ratito ya las las voy a meter. Estas porque luego, luego les hace mal el frío. Ahorita me voy me voy a la tienda a comprar estos garrafones con agua porque estamos previniendo estamos previniendo agua, víveres. No sabemos cómo nos vaya a tratar el tiempo. Todo indica bueno, en el día va a estar lloviendo mucho. Todo indica que nos va a quedar agua, nieve toda la noche. Agua, nieve. Nada más una vez me ha tocado a mí este ver eso del agua, nieve. Ya nevar dos veces pero esta es la segunda vez del agua, nieve. Y según los pronósticos para mañana nos va a caer nieve como a las ocho de la mañana entonces se va a poner fea la cosa se va a poner crítica a la situación casi no estoy acostumbrada a grabarme así de frente por esa razón entonces como les dije ahorita voy a comprar esos agua me falta ya tengo muchas cosas pero me falta el agua me faltan tortillas me falta pan y ya creo que ya nada más eso porque están diciendo posiblemente se nos vaya la luz se nos vaya el agua y nos quedemos desprevenidos por esa razón ando ahorita voy este ay se me cayó algo estoy me voy a apurar porque la temperatura está baja y baja está baja y baja y de rato se me pone más feo yo me acabo de bañar ahorita me bañé porque no sabemos cómo cuántos días estemos sin sin agua o sin luz verdad entonces por esa razón me estoy previniendo porque al no ver luz no tenemos agua caliente yo aquí no tengo gas en la casa es pura electricidad estuja y todo es de luz entonces también para eso tengo una una estufita de gas allá afuera una parrilla la voy a la voy a meter al ratito ya me previne ya compré el gas para siquiera cuando menos calentar comida calentar agua no sabemos les digo no sabemos cómo nos vaya a tratar el tiempo pero dicen que es mejor prevenir que lamentar y pues yo me ando previniendo con todas esas cositas mañana si nos cae todo eso de nieve y todo eso que va a caer mañana les estaré mostrando cómo se ve porque va a caer en la noche en la noche no se ve pero ya mañana les estaré mostrando cómo amanecemos y por lo pronto ahorita ya me voy aquí acompáñenme a hacer mis mis mandados si puedo ahí les estaré grabando más al ratito ya está el airecito no sé no tengo dónde acomodar mi teléfono voy a ver si puedo acomodarlo un momento ahí casi nunca les hago videos así hoy quiero hacer uno que yo salga porque no me gusta mucho salir y hoy se los voy a estar aquí les voy a estar mostrando cómo va el tiempo nos vamos nos vamos apenas ando media mal de la garganta y me bañé y salí con el pelo medio mojado a ver si no me hace mal el cinturón es primero y yo no lo puse bueno bueno pues yo espero que que muchas personas que viven por aquí no les vaya tan pues no les vaya tan mal con la con la tormenta invernal porque cuando cae hielo es bien peligroso es peor que la nieve muchos quizás no sepan que es peor el hielo que la nieve porque y luego y saben cómo se pone la carretera la calle se ponen como si fuera una barra de hielo así resbalada resbalosa donde que no puede uno están las calles desiertas porque no puede uno transitar porque te resbalas en los carros con los carros y por eso es mejor no salir es mejor prevenirnos esta calle está peligrosa es mejor prevenirnos con todo para no tener a nada que salir ya ahorita este me avisaron de la escuela que no va a haber clases mañana y posiblemente el viernes tampoco haya porque las condiciones están cambiando mucho o sea nada más estaba previsto el jueves pero ahora ya salió en los pronósticos que que el viernes también también va a caer la nieve que les dije entonces se va a poner crítica la situación así es mis amigos yo les pido que se cuiden los que están por estos rumbos porque si va a estar a mi no me tocó la tormenta la nevada de hace un año no me tocó yo estaba en México y dicen que estuvo bien feo o sea feo para las personas que que tuvieron problemas en su casa las personas que se les fue la luz que se les reventaron las las tuberías todo eso estuvo feo gracias a Dios en mi casa no pasó nada de eso nada más se fue la luz como dos horas nada más se les fue la luz como les dije y se me quedó el teléfono y luego volvió pero este no sufrimos los que se quedaron pues en la casa yo no nada más estaba mi hija y mi hermana y ahí no no sufrieron fríos porque luz teníamos y no fue y no se nos en la casa no le pasó nada pero a unas personas les pasó bastantes cosas y pues que feo verdad esperemos que esperemos que esta en esta ocasión no igual no nos pase a mayores nada más que sea leve todo pero y dicen que también hace un año no no previnieron mucho el gobierno porque no como que no pintaba tan feo entonces por mucha gente la agarró desprevenida pero ahorita pinta muy feo quizás no vaya a ser el caso no vaya a ser tanto porque así pasa cuando nomás de pronto cambian los pronósticos esperemos todo salga con bien a todo nos vaya bien no nos pase nada primeramente Dios aquí ya vamos llegando a la tienda es la tienda Winko la tengo bien cerquita de mi casa es una tienda muy económica a mí me gusta mucho venir aquí porque porque encuentra pues todo verdad casi todo lo que es de víveres de comestibles de otras cosas no hay hay muy poco pero miren está nada más quiero mostrarles los estacionamientos como están casi nunca están así llevo el agua la pasta los plátanos los aguacates camarones ahorita voy a buscar café porque no tengo y sin café no somos nada no es cierto esto es grande el vicio y si vamos a estar ahí no sé cuántos días bueno menos vamos a ir con mucho frío cuando menos vamos a estar tomando café no sé dónde están está muy pesada este este es el café que me gusta antes tomaba puro no es café pero ahora ya ya no nos gusta ahora está muy bueno se lo recomiendo mucho este café hay de tres tipos verde dorado y rojo pero ya vi que el más bueno es este el dorado se lo recomiendo mucho este carro que me tocó bien bien feo no camina casi entonces es mucha fuerza para empujarlo está haciendo mucho aire mucho bueno pues ya ahorita me voy a la tienda de las tortillas donde las compro y nada más ya terminé acá en la otra tienda ya terminé y ya este me falta nada más eso me parece que nada más este nada más venía por por cuatro cosas y llevo un montón ya estando acá en la tienda se le van ocurriendo a uno muchas cosas digo ah me falta esto me falta lo otro les digo que así es siempre que voy a las tiendas voy por una cosa unas cuantas cositas unas cuatro y ya estando ahí pues le echo este ya ahorita ya son las son las doce y media ya quiere empezar a a llover está como oscurito muy nublado no oscurito está muy nublado nada más hay mucho tráfico también bueno ahí los este los veo luego ya que está en la casa ya que ya que empiece a cocinar a ver si les grabo un poco ahí porque les dije como les dije casi no casi yo nunca salgo por una otra razón casi nunca salgo pero hoy me voy a dedicar a estar grabando y saliendo saliendo yo así así está la fila de las tortillas es lo que me tenía y así la encontré y luego para allá está la de las carne nada más que no la agarro y pues me voy a esperar porque no no tengo ni una tortilla hay muchas ya envasadas pero esas no me gustan a mí me gustan las calientes bueno pues ya está bien frío corre un aire muy muy feo hay mucho carne está llenísimo llenísimo y voy a ver cómo la fila la de las tortillas yo creo que me esperé como una hora casi porque todos llevan de 5 de 6 de 4 de 3 y este y es una sola tortillera pero todos queremos tortillas calientitas no no es tanto lo caliente nada más lo que pasa que están muy buenas no están igual de buenas las tortillas que vienen ya embolsadas esas están muy buenas como si fueran del rancho así así me imagino yo como tortillas del rancho y es que están buenas por eso tiene mucha demanda esta tortillería ok nos vemos bueno pues el día de hoy voy a guisar unas estas calabacitas son tres nada más ahorita voy a me me gusta freír primero el jitomate la cebolla y ya enseguida le pongo le pongo le voy a entender porque ya lo tiene apagado le pongo la calabaza enseguida ya que tengo frito esto esta es una nueva manera que encontré siento que salen más sabrosas frío primero esto le voy a poner un jitomate y medio vamos a poner cebolla van a hacer van a hacer calabacitas a la mexicana son bien fácil y rápido recordí que las calabacitas son bien fácil para que se empiezan entonces voy a ponerle un chile el chile casi que se lo voy a poner ya al último porque luego está bien fuerte y me dan muchas ganas de estornudar por esa razón lo vamos a poner ya ahora voy a partir las calabacitas nada más les voy a hacer una partida los quiero grandecitas no quiero que se me comenta nadie como atole quiero que estén enteritas estas calabacitas yo las acompañó con queso fresco fresco y con chiles en vinagre a mí me gusta mucho comérmelas así pero siempre no no sé cómo las acompañarán ustedes pero yo así me gusta comérmelas con queso fresco y chiles en vinagre parece que estaban chiquitas las calabacitas pero así van a salir bastante mientras se fríe esto lo pone un poquito más de aceite le puse mucho bueno pues mientras se fríe el jitomato y la cebolla yo las estoy partiendo no le voy a cortar nada a este video muy para que vean lo fácil que es lo rápido que es bueno ya voy a meter las calabacitas ya se ha frío el aceite ya se ha frío la y tomate y la cebolla y le voy a poner las calabacitas ayer compré un queso fresco y me acordé andaba en la tienda y me acordé que lo tenía por esa razón me lo traje ok entonces ya le voy a poner la sal esta es sal granulada a ver si se me pasa no ve esa cantidad entonces entonces se logra ver yo se le voy a poner otro poquito de tomate para que se me pongan más rojitas ok también le voy a poner los chiles y aquí está el ajo esto es nada más que lo he estado con puro ajo hoy hoy le voy a poner ajo ya molido del que compra en la tienda le voy a poner media cucharada de ajo y un poquito de confoné este confoné rojo para que le de un poquito de color más un poquito más de color como media cucharita nada más porque no me gusta mucho usar confoné entonces lo vamos a remover ahorita ellas van a empezar a soltar el agua por eso se ve seco ahorita pero ellas ahorita empiezan a soltar su agüita y ya van a quedar como calduditas miren qué bonito qué bonito color están agarrando mis calabazas ya les falta muy poquito esas casi no necesitan cocción es muy poco como calabazas como calabazas no necesitan cocción no necesitan cocción no necesitan cocción no necesitan cocción me voy a miren ya las calabazas ya salieron están muyco no necesitan cocción me voy a echar un taquito con una tortilla recién traída de adelante vamos a ver una más caliente recién traído de la tortillera entonces este me voy a echar un taquito con frijoles refritos queso y chilitos en vinagre como les dije que así los acostumbro yo así me los como yo nada más un taquito por mientras para probarlo pues ahorita ya voy a la escuela voy por mis chamacos de ahí me voy a llevarlos a comprar chiflé creo que así se pronuncia no estoy segura nunca he podido pronunciarlo ya tienen días pidiéndome y les dije que hoy miércoles les iba a comprar les iba a comprar su sándwich muy famoso ellos si todos los días comen eso felices de la vida pero ay no a mí no a mí me asquea tan buenos pero también tanto y tanto me da asco bueno y pues ya vamos a soltar ya vamos hacia allá ya voy hacia allá o mejor dicho no tengo dónde poner mi teléfono estoy batallando un poquito lo voy a a ver a este momento me dura ahí esta calle está bien fea y no puedo mantenerlo nomás digo que me voy a comprar el la cosa esa que es para el no sé cómo se llama aquí voy pasando por el colegio el colegio es la hora de la salida creo o ya salieron aquí pero aquí voy Diana ahora me la cambiaron hoy fue su primer día de clases en otra escuela de Diana en una academia que está aquí cerca también primero voy por ella y luego voy por Oscar este Diana no tiene transporte de autobús y pues yo voy a estar trayéndola es lo que no me gusta pero bueno la cambiaron a esa escuela esa escuela va a tomar unas clases para que avance más voy a estar viniendo a traerla todos los días ah es una lata esa ok aquí viene Diana saliendo del trabajo la traje un ratito la traje un ratito nada más hay que trabajar saliendo de la escuela y ahorita dice voy a ir trabajo un ratito porque porque no esté mañana no voy a ir mañana no voy a ir no voy a ir vamos a ir ya está ya está